Yutaka Nakamura es el nombre de un animador que aunque no estés muy metido en el mundo del detrás de cámara, de cómo se hacen los animes, seguro te va a sonar. Este hombre fue el encargado de crear todas estas escenas que están viendo de fondo y todavía las que faltan por mostrar. Yutaka Nakamura fue y es uno de los animadores más influyentes de los últimos tiempos en Japón. Sus estilos y su siempre gusto por innovar y traer algo nuevo a la industria motiva a cientos de jóvenes de todo el mundo para intentar en algún futuro crear cosas como él. Pero antes de profundizar más en su obra, debemos comenzar por los inicios. Cómo Yutaka Nakamura se adentró en la industria de la animación en Japón. Yutaka Nakamura nació el 22 de diciembre de 1967. Según él mismo, siempre dijo que le gustó dibujar, pero nunca estuvo en sus planes convertirse en animador y mucho menos en uno tan influyente desde un principio. Nakamura cayó en la industria de la animación por casualidad. Uno de sus amigos, cuando estaban terminando de estudiar, escribió a forma de broma su nombre en cada formulario de aplicación de distintas escuelas vocacionales. Esta broma le llevó a ver uno de los programas de una escuela de animación y dijo, esto es interesante. Y es en ese momento en donde decidió probar qué tal le iba con la animación. Nakamura asistió a la escuela de animación de Yoyogi, la más grande escuela de animación de Japón. Y es ahí donde se graduó y ni bien terminó sus estudios, fue a trabajar a un estudio llamado Ad Cosmo. Estudio que para ese momento solo se encontraba trabajando como estudio subcontratado para estudios más grandes, como Toy Animation y Sunrise. En sus primeros años en el estudio Ad Cosmo estuvo involucrado en un par de proyectos, pero no destacó realmente ninguno. Hasta que llegó el anime de Mobile Fighter G Gundam en el año 1994. Para ese entonces Nakamura se encontraba trabajando en una gran cantidad de animes mechas. Al final esa era la tendencia en estos años. Y Nakamura efectivamente también llevó a trabajar el Neon Genesis Evangelion, dando una de las escenas más icónicas del anime. El trabajo conjunto de los dos protagonistas para derrotar un ángel. Los grandes trabajos de Nakamura cada vez sorprendían más a productores y animadores en la industria. Lo que dio como resultado que ya no estuviera involucrado en estudios o producciones pequeñas, sino que quienes lo contactaban ahora era para que trabajara en grandes proyectos. Y es así como en el año 1998 entra a trabajar en el anime de Kobo Bebop. El anime que dio a relucir todas sus capacidades y talentos. Capacidades que lo sorprendieron hasta él mismo. Nakamura trabajó en 12 de los 24 episodios de Kobo Bebop, dando coreografías de peleas espectaculares basadas en los movimientos de Bruce Lee. Y gracias a los resultados de todo el equipo de Kobo Bebop, muchos miembros del mismo se motivaron y querían llevar la animación japonesa un paso más allá. Y es acá cuando el diseñador de personajes y director de animación Tojihiro Kawamoto, junto con el animador Hiroshi Osaka y el productor Masahiko Minami, dejan su puesto en Sunrise para crear el estudio Bones. El éxito de Kobo Bebop no podía quedar ahí nomás. Los inversores querían más, pero una secuela era algo que no estaba en los planes. Por lo cual, ahora con la mayoría del equipo que trabajó en este anime, trabajando en el recién fundado estudio Bones, se decidió la producción de la película de Kobo Bebop. Y adivinen a quién del anterior estudio iban a llamar para trabajar en esta nueva entrega. Obviamente a Yutaka Nakamura. No podía faltar. El excepcional trabajo de Nakamura en la película de Kobo Bebop y sus antecedentes, era algo que los principales del estudio Bones no podían dejar pasar. Por lo que luego de la película de esta serie, el estudio Bones propone contratar a Nakamura para que sea parte de todos sus proyectos. Y es así como comenzó la historia de Nakamura en el estudio Bones. Pero antes de que Nakamura se mudara por completo a Bones, trabajó en su último proyecto en el estudio Sunrise, el anime de Overman King Geiner, y estuvo a cargo de esta escena. Que ya viéndola, sabrán el por qué es algo fundamental de mencionar. Sí, esta escena fue la primera vez que se vieron los tan famosos cubos de Yutapon, que hoy en día muchos de los animadores utilizan para proyectar destrucción. Los años fueron pasando y Nakamura cada vez era parte de más y más proyectos del estudio Bones. Y gracias a la mentalidad que este estudio tenía desde un principio de crear proyectos innovadores y creativos, esta mentalidad también influyó en Nakamura, haciéndolo más creativo e innovador en lo que hacía. Desde Fullmetal Alchemist, pasando por su líder, One Punch Man, Mob Psycho 100, hasta Boku no Hero Academia, Nakamura hizo arte en cada anime que tocó. Escenas de acción, character acting, bailes, efectos como los tan conocidos Impact Frames, hasta simples rayos, no hay forma de que uno vea alguna de estas escenas y no tenga todo el nombre de Nakamura plasmado de principio a fin. Yutaka Nakamura es una persona que ya va para los 40 años trabajando en la industria de la animación en Japón, y cada año se sigue superando e innovando en cada proyecto que le toca estar. Este año Nakamura volvió a superarse. Trabajó haciendo el storyboard para el segundo opening de la sexta temporada de Boku no Hero, y también trabajó en el mismo como animador clave. Y no solo participó en el opening de esta temporada de Boku no Hero, sino que también estuvo a cargo de lo que para muchos fue la mejor escena de toda la temporada, el Manchester Smash de Deku vs Lady Naga. También el año pasado, luego de absentarse en la segunda temporada de Mob Psycho 100, volvió para su tercera temporada y nos dio una de las mejores escenas de acción, no solo del anime de Mob Psycho 100, sino que de todo el año. La pelea de Oyuelo contra el árbol divino fue algo que comenté en este canal, porque fue una demostración de todo lo que Nakamura es capaz de hacer. Carácter acting, rayos, coreografías de peleas, impact frames, una demostración espectacular que no tiene pérdida. Nakamura es de esos animadores que cuando sabes que va a estar en cierto episodio, la va a romper, y así viene siendo desde hace años. Ojalá y siga estando por mucho más tiempo en la industria para seguirnos demostrando lo que es capaz de hacer con su gran creatividad e ingenio. Y por ahora, ese es todo el video de hoy. Sé que pudo haber quedado un poco corto, pero era solo un video para comenzar esta miniserie hablando de ciertos animadores de la industria de la animación en Japón. Si tienen alguna persona que les interese que hable en este canal, pueden dejarla en los comentarios, pero ya tengo varios nombres que en estas semanas van a estar apareciendo en el canal. No olvides dejar un like si te gustó este video, como también suscribirte para siempre estar al tanto de este contenido. Y ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo y adiós.